A ver, Miriam. Sí, es interesante el informe porque uno ve crudamente todo junto lo que se viene escuchando de a poquito. A nosotros nos costó bastante instalar en la campaña electoral este tema. Campaña electoral que no fue hace un siglo, fue hace días. Lo que pasa es que la realidad política se precipita muy rápido. El tema del ajuste. Creo que en cuanto a lo que veíamos de Macri, es el país atendido por sus propios dueños. Es decir, directamente los dueños de las grandes corporaciones de la Argentina, de las petroleras, los grandes empresarios de megaempresas como LAND directamente en el gabinete sin ningún tipo de tapujo. Y estas son las políticas. Ellos fueron los que más, Macri no, pero sí sus economistas venían diciendo con metáforas tales como ajustar el tipo de cambio, distintas cosas que significaban una devaluación. Y la devaluación no tiene secreto. La devaluación es un ataque al bolsillo de los trabajadores. Ocurrió en la Argentina al inicio de los años 2000 y cada vez que se la haga será igual. Bueno, incluso la del 2014 que tuvimos hace no tanto tiempo. A nosotros les decía que nos costó la campaña electoral porque éramos los únicos que hablábamos de ajuste. Y nos decían, pero ¿de qué están hablando? Si nadie dice eso. Claro, había que escuchar qué decían los economistas, no los candidatos. De hecho, para nosotros que llegue Macri a la presidencia es la consecuencia de algo que las clases dominantes venían pugnándose mucho tiempo, que es un corrimiento hacia la derecha del escenario político en la Argentina. Que es Macri, pero también que significa que Scioli sea el candidato que haya decantado el kirchnerismo después de tantos años. Y si ustedes se fijan no van a encontrar una sola declaración de Scioli hablando del ajuste hasta el debate en derecho. Que fue que hizo un cambio tan radical de su discurso. Y empezó a hablar de que el macrismo quería devaluar, que a nosotros nos daba risa porque le habían puesto en Twitter, le pusieron devolverle el PowerPoint a Delcaño, le habían puesto. Porque claro, en el debate anterior los únicos que habíamos hablado de ajuste éramos nosotros. Entonces, esto es Macri, es el neoliberalismo, es la derecha, son las grandes corporaciones ocupando directamente el gabinete. Le faltó la canciller que también viene de Telecom y es la que impuso a los trabajadores un 10% de descuento, diciéndole que era la única manera y el que no le gustaba que se vaya. Es decir, es gente muy ligada a los grandes empresarios, pero tampoco hay que ocultar que del otro lado, el candidato que llevó el kirchnerismo a las elecciones, que llevó el Frente para la Victoria, Scioli, cuando uno escucha a sus economistas, antes que hablaban de que debía ser gradual, no cuestionaban el ajuste hacia el pueblo trabajador, lo que cuestionaban es si era shock o gradual. Ahora directamente, ya desembozadamente, Bain, por ejemplo, ya está diciendo más o menos lo que están diciendo los economistas de Macri. Sí, hay problemas económicos mundiales, nadie los puede negar, la Argentina tiene problemas económicos. Uno, como decía alguna vez una publicidad, la vida hay que elegir, bueno, hay que elegir a quien ajusta. Nosotros decimos que hay que ajustar a los ajustadores y no una vez más al pueblo trabajador. ¿Nora? Sí, a mí me parece, la verdad, el gabinete de Macri coincido con lo que decía Eduardo Alibarti, nos sorprende. Era lo que uno esperaba del líder de Cambiemos, la derecha avalada por el voto popular. Yo la verdad que con Scioli tenía mis grandes diferencias, pero no creo que sean lo mismo ni que sean equiparables la posibilidad, y tampoco tiene sentido, porque ya es historia contrafáctica. Me parece que ganó Macri, es el presidente de la Argentina, y me parece que lo que tenemos que ver, o por lo menos desde mi punto de vista, es cómo no se avasallan realmente los derechos consagrados de la mayoría del pueblo argentino a lo largo de tantos años. Y uno tiene grandes dudas, hay que esperar que asuma el 10 de diciembre y ver cómo ejecuta su plan de gobierno, que con lo que ha dicho, digamos, como se ha mostrado tan proclive apelar a decretos, uno tiene todo el derecho también a pensar que el respeto a la institucionalidad que planteaba no es tal, porque gobernar por decreto no es exactamente lo que se debe hacer en un sistema democrático, además después de haber sido avalado por el poco más del 50% de los votos. Pero hay casi un 50% de la población de la Argentina que no votó ese proyecto de gobierno, que obviamente es oposición política en este momento, y me parece que eso obliga a una dinámica de negociación que, al menos que sean talibanes del ajuste, por ahí me permito mantener cierta esperanza, porque tampoco supongo que querrán incendiar el país apenas a Zoom. Moca, tengo un chico. Sí, yo comparto, en la vida hay que elegir, y estaba muy claro que se elegía entre Scioli y Macri, y desgraciadamente en los votos acompañaron el ajuste, porque está claro que el fin de año, en el fin de año el pan dulce no va a valer lo mismo con el gobierno de Macri que se hubiera ganado Scioli. Yo de eso no tengo ninguna duda. ¿Me permitís la interrupción por lo que dice Sayad? Sí, sí, todas las cosas. No, lo que dice Sayad hoy, que ahí pasaron algo en el informe, es que el ajuste ya empezó. Cualquiera que ve los aumentos de precios estos días, ya empezaron. Sí, el ajuste lo provocó el grupo Macri, antes del balotaje, en el que ustedes votaron en blanco, Macri dijo que iba a devaluar, y eso es el ajuste. Nosotros votamos en blanco, y no nos puede culpar a nosotros que no hayamos votado en gabinete de Scioli. En noviembre es de Macri, no lo tiren a Cristina, porque a ustedes les viene muy bien siempre igualar todo lo que... ¿Qué sería ustedes? Ustedes, el partido tuyo y el frente de izquierda. Ah, no, sí, por el frente de izquierda respondo. El frente de izquierda considera que es lo mismo Scioli que Macri. Y el pueblo argentino... ¿Crees que discutamos? El pueblo argentino... Si por ahí me das un espacio, yo nunca dije son lo mismo, obviamente que hay matices, hay diferencias. ¿Y por qué votaron en blanco si no son lo mismo? Pregunto. Hablá, no me importo la palabra. Bárbaro. ¿Por qué votaron en blanco? Si son lo mismo, vos decís que son lo mismo, o no son lo mismo. Yo no dije son lo mismo, fue Nora la que... Si no son lo mismo, ¿por qué votaron en blanco? Esa es la pregunta que yo te hago. Iban hacia el mismo lugar. ¿Sí? Iban hacia el mismo lugar. Scioli es la consecuencia, desde nuestro punto de vista, de una derechización que venía dando el gobierno y decantó. Digo, yo a Scioli no necesito denunciarlo, yo lo denuncio... De hecho, en las redes sociales lo que corre es una foto de este programa donde ustedes decían los fondos buitres ya eligieron y estaba Scioli. Scioli era uno de los fondos... Bueno, no me hagas votar a mí, a un señor de los fondos buitres, no me hagas votar a mí, a un señor... Miriam, yo no te hago votar nada. Ustedes tienen que tener responsabilidad política. Perdón, vos hablaste... ¿Vos hablaste? ¿Me das la palabra? ¿Me permitís la palabra? Mirá, es la primera vez que me invitan, así que no puedo compensar tantos años. Habla, habla todo lo que quieras. No, que Scioli había anunciado su gabinete también. Por eso te digo, hubo un giro discursivo que creo que lo hizo elevar. Incluso nosotros sabemos que muchos de nuestros votantes terminaron eligiendo... Silvina Batakis era la ministra de Economía. ¿Te parece que es lo mismo Silvina Batakis que Prat-Gay? Te pregunto. Silvina Batakis es lo mismo que Prat-Gay... Mirá, en Brasil estuvo la misma discusión en la que está aplicando la CUP de Dima. No, pero bueno, me podés contestar con Brasil. Contestame Silvina Batakis y Prat-Gay, porque es lo que te estoy preguntando. Es que no hay identidad en las personas. Dos personas iguales no puede haber. Ah, son personas. Ahora, el programa político de ajuste lo planteaban todos los economistas. Silvina Batakis no lo proponía. Y de los otros. Silvina Batakis no proponía el ajuste. A vos te consta, lo sabés perfectamente, igual que yo. Miriam. ¿Sí? Sí, es bueno. Bueno, no, nosotros proponían el ajuste. Los economistas de Scioli proponían un ajuste, lo que discutían. Y discuten porque digo, hay que escucharlos hoy también. Hay que escuchar hoy que están diciendo más desembozados, ya sin campaña electoral. Bueno, Blecher ni hablar, ¿no? Blecher es Blecher. Y Bain está empezando a decir y discutir las medidas del nuevo gobierno. Ambos proponían un ajuste, todos constatan una situación y proponen un ajuste. Lo que pasa es que la situación que constatan es bastante inversa a la que constatamos nosotros, donde, después de un ciclo de crecimiento, la mitad de la clase trabajadora cobra menos de 6.500 pesos, donde hay un 34% de trabajo en negro. Ellos proponen, una vez más, ajustar al pueblo trabajador. Y lo decía, tanto un equipo como el otro. Por eso hago el desafío. Ustedes tienen algo admirable, que es los archivos, ¿no? Esto uno lo asombra, cómo pueden demostrar las contradicciones tan rápidamente, mirando qué se dijo antes. Que se fijen si en algún momento Scioli, hasta el debate en derecho, habló de ajuste o habló de las medidas. Creo que el ejemplo de Brasil vale, porque Dilma tampoco llegó diciendo que iba a ser un ajuste. Bueno, es lo que está haciendo en este momento. Entonces, nosotros votamos en blanco porque somos una izquierda independiente, una izquierda independiente. ¿Qué no es que nos hicimos independientes en el voto en blanco? Nosotros no marchamos detrás de la sociedad rural cuando hubo un lockout agrario en la Argentina. Algunos de ustedes sí, del Frente de Izquierda sí. El Partido Obrero sí. No, el Partido Obrero no marchó. Sí, Eva. No, el Partido Obrero no marchó. Ahí hay que tener los archivos. Vamos a verlo. Nosotros somos una izquierda independiente, no nos fuimos con la sociedad rural, no marchamos el 18 de febrero detrás de los fiscales Romero Victorica. Es decir, pero nosotros somos independientes de todas las variantes empresarias e independientes del gobierno. Y Scioli anunció su gabinete también, porque él anuncia ahora, creo que tuvo una astucia ahí de marketing, Macri que no dijo nada y ahora anuncia y aparecen todos estos monstruos que trae a Aranguren, qué sé yo, gente que además yo incluso tengo juicios representando trabajadores por la discriminación política que hacen hacia adentro de sus empresas, LAN también, contra sus delegados. Pero Scioli había anunciado a Casal, a Granados, a Berni, qué sé yo, nadie le puede pedir a la izquierda que vote eso como una opción progresista por las denuncias que nosotros hacemos y por las que hace, por ejemplo, Horacio Verbisky todos los domingos, consecuentemente Página 12, que cuenta quién es Casal, quién es Granados. Cuando uno prepara un gabinete tan represivo, no es porque piensa tomar medidas populares. Si uno piensa tomar medidas populares a favor de los trabajadores, a favor de las mujeres, los derechos que no hemos podido conquistar, nadie pone a Berni en el Ministerio de Seguridad, a Casal y a Granados. Creo que ese pequeño gabinete que llegó a anunciar tenía que ver con una dirección de gobierno. Por eso nosotros, una fuerza anticapitalista independiente, llamamos a votar en blanco. Lo que te iba a decir en el momento que me interrumpiste... Yo te interrumpí hace 10 minutos que estás hablando. Nosotros reconocemos que incluso parte de nuestro electorado terminó votando a Scioli porque entendió que era un mal menor. Nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros no creemos que la resistencia a estas políticas de derecha, que seguramente aplicará Macri, vendrá del elenco de funcionarios, sino que va a venir de la resistencia de los trabajadores de las mujeres que no están dispuestos a perder derechos. Vamos al próximo de los informes que tiene que ver justamente, por eso está invitada Miriam acá, al ataque de los medios hegemónicos hacia los diputados de izquierda que dieron quórum el otro día allí en el Congreso. Vamos a verlo. El señalamiento de los medios hegemónicos a los diputados opositores que apoyaron leyes a favor de los trabajadores. Se aprobaron cerca de 100 leyes. Fue con la participación y el apoyo del oficialismo y otros partidos. Se alcanzó el quórum que tardó en lograrse luego de que la oposición, el PRO, el Frente Renovador, la Coalición Cívica y Progresistas rechazaran el debate para tratar estos proyectos. Con escándalo, el Frente para la Victoria aprobó 96 leyes. Lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación con esta sesión es escandalosa. No vamos a participar de la sesión, vamos a dejar que terminen ellos solos haciendo estas cosas que me parece que es una especie de abuso de poder. Lo que me llamó la atención es que la izquierda facilitaron el quórum, ¿no? Victoria Donda, que es una persona que yo estimo muchísimo, quizás confundió algunos de los temas que se tocaban con el tema general, que es que no se puede aprobar 100 proyectos en una sesión. Absolutamente, Madrena. Estaba Victoria Donda, estaba Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Nicolás del Caño. Todos fueron de alguna manera colaboradores o colaboracionistas. Todos fueron de alguna manera colaboradores o colaboracionistas para que el gobierno monte un escenario realmente lamentable. No tiene que haber lugar a la hipocresía. Los que no están acá es porque no quieren expropiar el BAUEN, porque no quieren garantizar la democracia de los trabajadores, porque no quieren participación en las ganancias. Por eso nos quedamos, por eso estamos acá, por eso peleamos el quórum. La gente de Cambiemos a mí me llamó en el día de ayer a la noche para decirme que nosotros no entremos porque el oficialismo iba a proponer a Aníbal Fernández como presidente de la Auditoría General de la Acción. Que esa era la razón por la cual ellos no entraban, porque estaban de acuerdo con muchos de los proyectos. Yo le dije, la verdad, que si esto es así, nosotros tampoco entramos. Hablé con el Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria dijo que no iban a hacer nada de esto, se lo comuniqué a los mismos que me habían informado de esto, y la verdad que todavía no entiendo por qué no ingresaron. ¿Quién se la dio la explicación? Y en realidad, me la dio el diputado Mario Negri en la noche de ayer. ¿Sabes a qué suena a ver que ustedes tienen una posición en la teoría y otra en la práctica? En la teoría están denunciando al kirchnerismo y en la práctica están favoreciendo que haga la sesión. No, no, nosotros no favorecimos que haga la sesión. ¿Y si hicieron quórum? Claro, pero fuimos a todas y cada una de las sesiones. Esta sesión no tenía nada en particular con relación a todas las anteriores, donde entregaron YPF, donde le pagaron a Repsol y la oposición fue. La que tiene que explicar qué tenía de distinto esta sesión es la oposición. Nosotros lo dijimos claramente, no vemos nada distinto de esta sesión de las anteriores, era una sesión más. La único condimento que tenía distinto para nosotros es que se trataban muchas leyes que nos interesaban. Tweet del diputado nacional por el Partido Socialista Roy Cortina. Ayer se aprobó mi ley de plan de cambio climático para el país. No la voté por no dar quórum a una sesión escandalosa. Paradojas de la grieta. Para mí es muy importante algunas de las leyes que salieron. Digo, la ley de expropiación del Bauen, la ley de pago de indemnizaciones de aquellas personas que fueron sustantadas en las empresas privatizadas. Esas leyes me parecen que son fundamentales y por eso estuve sentada. Porque me parecía que si bien fue muy difícil decidir acompañar al kirchnerismo porque no estoy de acuerdo con la metodología, yo en eso comprendo a diputados como Roy Cortina que tenían proyectos propios y que no fueron porque criticaron la metodología del kirchnerismo. Tienen razón, pero prioricé que salgan esos proyectos de leyes por los que vengo peleando desde hace tanto tiempo. Votar 80 proyectos es una vergüenza, digo, es hacer todo lo posible para hacer las cosas mal. Esto es una vergüenza. ¿Saben cuál es el problema? Lo votamos nosotros. A esta manga de inútiles, porque son una manga de inútiles que están ahí, los votamos nosotros. Pero yo no voto esto. Yo no voto que trabajen así. Vos votás a una persona. Pero vos lo votaste. Los que están dando quórum, votando 80 leyes, están puestos porque alguien los votó y votamos nosotros. Es increíble. Es increíble. Es una vergüenza. Físico, el esfuerzo humano, el esfuerzo espiritual que ha tenido para nosotros estos cuatro años. TN trabaja activamente para que la oposición no vaya. Mirá un diputado que desoiga el mandato de la gente del grupo hoy. Y vaya y quiera participar y dar quórum. La que le espera después. Sin Donda y sin Lozano la sesión no hubiera empezado. Ellos y seis diputados más de la izquierda le dieron al kirrerismo el quórum para que se pudiera hacer esto. Fueron claves tres diputados de la izquierda para lograr el quórum necesario. Victoria Donda, Claudio Lozano y Alcira Argumedo. Estos tres de izquierda que algunos en otra época me dijeron por mí, siempre la vi en mi historia. ¿Cómo haces para disimular una ley que es una trampa? Metes 90 leyes. ¿Y de dónde sacas 90 leyes? Complacés a los opositores a los que querés comprar. Cuyo culo querés comprar. El culo es lo que tienen que poner en la banca para que haya quórum. Igual de ponerte en contra de los medios de comunicación cuando pasan estas cosas. A Victoria Donda muchas veces la trataron muy bien cuando hizo la alianza con Alfonso Prat-Gay en el 2003 en la ciudad de Buenos Aires. Cuando los diputados y los representantes del voto popular no responden a los mandatos que le exigen los medios de comunicación, pasan estas cosas. Los persiguen, los hostigan, los cercenan, los critican los medios de comunicación. Entre otros, hay un proyecto que por supuesto molesta a la gente de Canal 13. Proyecto de reparación histórica a ex trabajadores de Canal 13. Entonces vos entendés por qué ellos están enloquecidos durante toda la mañana. Lo que no quieren es que este proyecto tenga ni media sanción. Nadie habla de los tres legisladores kirchneristas que no fueron riojanos. Riojanos. Que no fueron porque Macri arregló con ellos algo para más adelante. Claro. Pero parece como que los que fueron arreglaron algo, cosa que no ocurrió, pero que los que no fueron sí arreglaron algo con el próximo presidente. Nadie lo dice. No lo dice nadie. Porque claro, a eso está bien. Si arregla con Macri, está bien. Bueno, a ver Miriam. Bueno, votaron junto al kirchnerismo leyes que eran a favor de los trabajadores y fueron tratados prácticamente como kirchneristas. Bueno, por eso discutir también... Como si fueran kirchneristas. O sea, como si fueran los peores. El concepto de ser independiente es tan importante, ¿no? Porque, primero, hay algo que me causaba un poco de gracia cuando lo mostraba. En todas las sesiones se vota esa cantidad de leyes. En todas. Tal vez se enteran. Esta vez se enteran. De hecho, nosotros veníamos siendo críticos por eso. Porque, imagínense, bloques como el nuestro. Todos los compañeros son militantes, que hacemos montones de tareas. Nos llega el temario a veces del día anterior. A veces ni siquiera con 24 horas de anticipación. Este es el temario que se va a discutir. Mañana hay sesión. Son sesiones especiales. La mayoría, esto también, cualquiera de estos periodistas lo puede checar rápidamente. Creo que hubo unas nueve en el año, de las cuales ocho deben haber sido sesiones especiales. La mayor parte de las sesiones son especiales. Es decir, esta sesión no tenía nada distinto a todas las demás. Entonces, es la oposición conservadora la que tiene que explicar por qué no fue. Nosotros fuimos porque fuimos a todas y cada una de las sesiones. Incluso en aquellas que no teníamos ningún acuerdo con lo que se discutía. Y fuimos y denunciamos y nos opusimos a lo que allí se debatía. Incluso en esta sesión votamos varias cosas en contra o nos abstuvimos. ¿No ves que se votó y nosotros entonces como fuimos? Bueno, creo que lo que se trata de tirar es un manto de desprestigio. Pero por eso viene también recordar lo que significa el concepto de independencia política y lo que yo manifesté. Hablé en dos oportunidades en esa sesión. En la primera, para repudiar la editorial del diario La Nación y reivindicar lo que habían hecho sus trabajadores. Porque me parece que marca el camino de lo que va a venir a la Argentina donde los trabajadores no van a aceptar mansamente lo que quieran hacer estas empresas y el gobierno. Y por el otro lado, interviene en el punto cuando se desata la crisis que hubo por el quórum, donde varias horas estuvo en cuarto intermedio y demás, que estaban todos los trabajadores mirando. Uno tiene, los que venimos de defender tantos años, las empresas recuperadas por sus trabajadores. Yo soy abogada de Cerámica Sanón de Neuquén, de la Donnellay, víctima de los fondos buitres. Yo veía la cara de los compañeros del VAO en ver como la ascensión pendía de un hilo y dependía si tres de la Rioja se habían arreglado y si habían ido. La verdad es que uno sufre mucho con ellos. Nosotros denunciamos al revés, denunciamos la irresponsabilidad de haber dejado estos temas para el final, de haber dejado todo esto para una última sesión que fue vital nuestra presencia. Nosotros, como les digo, estuvimos allí porque es una sesión tan cuestionable como el resto, ni más ni menos. Todas o la mayoría son especiales, en la mayoría se tratan un montón de temas y en la mayoría hay que pronunciarse sobre diversos proyectos muy distintos. Esta tenía un condimento especial para nosotros que se trataban leyes por las cuales venimos peleando hace muchísimos años. Si esta gente no estuviese tan alejada de los intereses de los trabajadores, sabría que el reclamo de la expropiación del VAO en esa es algo que hace años venimos haciendo, que han participado incluso numerosos artistas haciendo recitales en la puerta del VAO, en acompañándolos. Bueno, nosotros estuvimos allí porque, como dijimos en la sesión, nuestro único compromiso con los trabajadores y teníamos que estar ahí para que salgan estas leyes por las cuales venimos peleando y que responsablemente se dejó para el final. ¿Hacia ahí? Bueno, ¿qué puedo decir? Que, por un lado, celebro a los compañeros del VAO en que tantas veces he estado ahí y hayan logrado este proyecto de ley. Ojalá que los pueda cubrir. Bueno, tantas veces, como tantas otras fábricas recuperadas del país, son abandonadas por sus patrones y cuando las ponen a trabajar los trabajadores reaparecen y muchas veces tienen la complicidad de jueces que no cumplen la propia ley que existe de expropiación de muchas fábricas y se ven en situaciones muy complicadas. Así que celebro este paso y también celebro la actitud de los diputados de izquierda que dieron el cuoro. Me parece que ojalá esta fuera la actitud de la izquierda en la Argentina siempre. Lo mismo que por ahí, bueno, el grupo de ellos, pero parte de la izquierda que apoyó a Scioli en el voto y que me parece que eso no implica que no tengan independencia de criterio o nada, sino que es una decisión crucial para el país saber dónde uno está parado políticamente, más allá de todas las diferencias que pueda tener y que a mí me parecen respetables porque acá no es que todo el mundo tiene que ser de, digamos, ponerse una bandera y cantar loas, digamos, a la década de la ganana. Pueden ser críticos, no sé qué cosa, pero cuando hay decisiones claves, o sea, festejo que este sea un espíritu de construcción de la izquierda hacia adelante. Y, bueno, esperemos, digamos, que eso se plasme en la Cámara de Diputados y Senadores, que logramos una unidad más allá de las banderas políticas en defensa de intereses concretos de la mayoría de los argentinos. ¿Quién? ¿Dante? Sí, yo le quería preguntar a Miriam, digamos, más allá de la discusión acerca de las razones, me parece que vos pusiste claramente las razones por las cuales habían llamado a votar en blanco. Pienso, ¿cómo imagina el FIT, el escenario legislativo al cual ustedes pudieran acompañar, o los legisladores del Frente para la Victoria acompañar quizás propuestas de ustedes, o a la inversa, o consensuar propuestas, y si ves que a su vez sería posible eventualmente que ustedes pudieran coincidir con lo que sería el bloque, lo que sería el pan radicalismo y el macrismo, lo que podríamos llamar cambiemos. En cierto caso, ¿cómo imaginás vos cuánta afinidad vas a poder encontrar en los próximos años en la legislatura? ¿Cuánta afinidad a los proyectos que persiguen ustedes? Mirá, este tema que te marcaba antes de las sesiones especiales también es importante porque el funcionamiento a través de sesiones especiales quiere decir que los temas que se tratan son el que las convoca. Y lo que se venía haciendo es consensuando con los radicales, con algunos de los bloques mayoritarios, si querían incluir algún tema, por eso nunca protestaron hasta ahora y participaron de todo, incluso como yo decía en el programa La Nata, aquellas que implicaron el pago a Repsol, cosas aberrantes para los intereses argentinos. Pero proyectos nuestros, la verdad, todavía no hemos tenido la posibilidad de que traten proyectos muy importantes, como con Nicolás del Caño, mi compañero, presentamos uno muy completo sobre violencia de género, un tema que nos interesa muchísimo, que tiene puntos como, por ejemplo, la licencia laboral por violencia de género, que hoy no existe. Cosas que no, no, es imposible que traten algo porque se arregla entre los bloques mayoritarios, entonces nuestra voz es muy difícil hacerla escuchar. En este Congreso de la Nación, el año pasado, cuando fue el conflicto de Lear, entró la patota de la ESMAT a amenazar a Nicolás del Caño. No crean que es un lugar donde uno va, pide la palabra, levanta la mano como una asamblea universitaria y habla. Esto no es así, es un escenario muy complicado y creo que tu pregunta es difícil de contestar porque la sesión del otro día mostró que se están reconfigurando los bloques, que evidentemente no es solo los tres de La Rioja, Kunkel llegó bastante más tarde, se hablaba de dos de Santiago del Estero, los de Misiones, es decir, es evidente que también hay una discusión por cómo se reconfigura el peronismo después de la derrota de Scioli. Y al revés, creo que también es un tema que tiene Macri en vista, que tuvo un ajustado triunfo en el macrismo. Primero que nosotros creemos no solo que tuvo un ajustado triunfo, sino que no tiene un cheque en blanco, que creo que algunos macristas no lo notan, que no tienen un cheque en blanco, que no crean que ahora van a venir y van a vasallar derechos y que todo el mundo va a acatar mansamente. Nosotros apostamos, como les decía antes, a que los trabajadores, las mujeres, los que tenemos mucho por qué pelear, van a resistir estos ajustes que ellos planean. Entonces, creo que eso también va a impactar en el Congreso. Todavía es pronto para saber cómo se van a reconfigurar los bloques. Lo que nosotros podemos asegurar ahora es qué cosas vamos a votar y qué cosas no. Si se vuelve a tratar la expropiación de una fábrica recuperada por sus trabajadores, desde ya que nosotros estaremos ahí para votarla. Creo que el frente de izquierda es el que tiene más claro qué va a ser. Lo que no queda claro es cómo se van a reconfigurar los bloques en la provincia de Buenos Aires. Algunas señales, ¿no? Ahora, que es uno de los temas también, miren, porque por ejemplo, Donnelly, que se las mencionaba antes, que cobró notoriedad porque Cristina Kirchner denunció que había sido víctima de los fondos buitres, los trabajadores la pusieron a producir, trabajadores gráficos, logró media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El Senado no trató la ley en todo este año y en febrero pierde Estado parlamentario. Entonces, que esto también lo denunciamos nosotros el otro día. ¿Qué pasa ahora? Que hasta ahora el Frente para la Victoria había tenido la mayoría, esa ley podría haber salido en el Senado. Ahora, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el PRO acaba de hacer un acuerdo con el Frente Renovador para que sea una persona del Frente Renovador el que dirija la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces, esto no lo digo para evadir tu pregunta, sino para decirte que creo que tiene que ver con una reconfiguración más general del escenario político, pero que no creo que sea ajena a las medidas que van a ir tomando y cómo estas medidas van a impactar. ¿Tengo que hacer un corte? Sí. Miriam, Andrés Alciahín, vamos a hacer un corte y ya volvemos acá con más 6, 7, 8. Bueno, muy bien, último, pequeñísimo bloque 6, 7, 8 y nos vamos. Miriam, muchísimas gracias por haber venido. ¿Alguna... un mensaje para la juventud? Sí, la juventud creo que necesita un mensaje que sepa que nosotros vamos a defender, como hicimos este día de la sesión, vamos a defender, pero no solo adentro del Congreso, los derechos de los jóvenes, sino también dando pelea. Creo que una izquierda como la nuestra, el Frente de Izquierda, el partido del PTS, estamos en la construcción de una herramienta política de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Y creo que se ve en cada uno de estos temas la necesidad de una izquierda en la Argentina. Mientras tanto se dedicaron a correr al gobierno por derecha, creo que nosotros hemos sido claramente una oposición de izquierda y que se ve en cuestiones como estas cuando hay que apoyar a los trabajadores. Bueno, y muchas gracias por haber venido.